Yo no lo escucho, manito, déjame escuchar. Te lo pongo por un chingado. Sí, sí, por un chingado. Y de eso está claro que el mundo tengo que poner con los jefes. ¿De dolor de cómo? Al que te choquen a la fe. Ya más decirle a ella que la mate. Y si no quiero entrar en cama, pues me lo pongo. Metales, 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 metales. Y si romcan los metales, 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 metales. No sé por qué metales, 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 metales. Y si romcan los metales, 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 metales. Metales, 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 metales. Quiero que quiero. Quiero... Quiero... Puse tu un sonido. Que tú no puedes fumar. Pero no se le va a dar. Me ha dicho que me fundí. Contigo dividí. Pero no te vayas free. Tú tienes un pasado a mí. Dejé de salir a buscar Como un medio por atrás Que acabamos de escribir Que no hay dos señores que ya montaban Y no era por parte, no lo suelta Y no lo suelta, no lo suelta Y no lo suelta, no lo suelta No, cante paso, por favor Era por parte Eso no lo por montaje Queda muy buenísimo No, cante paso, por favor Y se vea más fácil Dejá de tener su dióntate Y dejá de tener su dióntate Y dejá de tener su dióntate Y no lo suelta Ahí fue que sigue empezado Y eso no va Ahora es una voz principal de ese Exacto, del dióntate Y ahí para allá comiencen otra vaina de nuevo Metales, metales, metales Metales, metales, metales Lo voy a hacer porque me sale, me sale Me sale, me sale, me sale Y si romcas los metales Lo mismo Lo voy a hacer Me sale, me sale, me sale Me sale, me sale, me sale Me sale, me sale Me sale, me sale Me sale Me sale Me sale Y el guero ¿Dónde se queda? Porque yo lo manito Todo por parte Ahí viene el guero Lo voy a hacer porque me sale, me sale, me sale, me sale, me sale Dale Tan sofocado Y yo tranquilo y dormido 1500 y suben panty Y me parezco Antony Río En ti no confío Colmatero, dame un fiao Que tengo los dos bolchillos Como el triciculo Juego a doblacotao El clan está sonando espejo Soy pataigas los montones Y la gente dando cedeo El piloto aneo Gacon Marlin está mareado Un espejo Le dio el a eso Nenés que el no ha vuelido Estoy frío con mi tío Y con papi de abalazos Me han pedido como tres casas Porque mi coro hace musa Mi sueño te musa ¿Dónde queda la pantalla? Pa' cuando yo ya me alejo Me diga tú eres una estrella Qué bella dulce ya Y allí está paga tu talla Quiero que a ti te encaminen Pa' la Duarte San Chimella Date en Nicaragua Que tú eres chepa los mellos Ustedes no pegan un tema Porque no tienen el sello Este es como esta bello Hierba como los caballos Me dejan un pari como el 16 de mayo Rico como el gallo Bella la hija de yeyó Ay Ya está bien siendo un yoyón Está duro reverto, está duro Está duro reverto La palabra que la gocen Dale La palabra Pero la gente suena la misma Pero que suena la tuya madre Pero Hicieron un salón Metale, 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 Metale Ay, 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 ay Quiero 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 Que llevo por dentro Afinco el lapicero En la macota de cemento El ambiente está bacano La depuración se nota Como Aquí el más tranquilito de repente la coloca No ronque con los poli, anda moca con los chotas Una caja grisona en tu casa, qué penota La mami tiene mota, mirale el brillo que tiene Pero te vendió por dinero y por los bienes Uno no se detiene ni se brisa tampoco Adictual José Guataco localizo, roto en brisa Prendido con los componentes, haciendo diligencia, buscando Dale para atrás Haciendo diligencia Haciendo diligencia Dale Oh, tú vas a entrar ahí En brisa En brisa prendido con los componentes, haciendo diligencia, buscando los presidentes Nunca me quedo renuente poniendo al atento a grano Dale para ahí, dale, mira cómo sona Dale para ahí, dale, mira cómo sona Te preocupes Ya te ayudé Yo soy mala y tú eres mala Sé que chocas, chocamos, pero no te vayas en ti No me digas que me amas Vamos a quemar la grama, quítate la ropa encima de la cama y de la teta Sácate esa sevillana que yo sé que a ti te gusta que te choquen la equinita A ti te gusta que te choquen la equinita de la cama A ti te gusta que te choquen la equinita de la cama A ti te gusta que te choquen la equinita de la cama A ti te gusta en la equinita Ahí, son tres veces ya Entonces ahí viene Bají mamá Bají mamá Bají mamá Bají mamá Bají mamá Espérame sin pijama Espérame sin pijama De ahí para allá A ver Bají mamá 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 Espérame sin pijama Espérame sin pijama Espérame sin pijama Espérame, espérame, espérame Date doble T y el crow Con una chancleta crow Montado en un motocrow Le pegué la parrilla Por ella dijo que no Dobló pobo chupita La menor desafinó Date do Date do Por allá andate y Willy Cabezando con los trelos Date do Date do Por allá andate y Willy Cabezando con los trelos Date do Date do Date do Date doble T y el crow Date do Date do Date do Date doble T y el crow No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¡Clan lava! ¡Clan lava! ¡Clan lava!